En nombre del equipo de Tiempo del Juego, aceptamos el reto de Dani Martínez y a favor de la investigación de Lela, nominamos el siguiente desafío a el rey, a su majestad el rey Felipe VI, ¡Viva España! Sofía Vergara, ¡Viva España! y a los Manolos, especialmente a ti, Manu Carreño, que el otro es medio mariquita y no lo va a hacer. Así que ahora, ¡Juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí lo pago en hielo!